¡Hola chicos! Muy buenas tardes, días o noches, según en el horario que tú me ves. Pues aquí estoy de nuevo con ustedes para hacer un nuevo videíto tutorial. En esta ocasión vamos a hacer un cupcake, un niño y una niña, ahorita ya van a ver el procedimiento. ¿Qué ocupamos? Permítanme bajar la cámara. Ok, creo que ahí se ve, me veo perfecto. Miren, vamos a ocupar una bolita del número 2 y una bolita del número 6. Aquí está mi cinta. ¿Qué es su circunferencia del número 2, de mi bolita del número 2, mide 13 centímetros? Miren. Y la circunferencia de mi bolita del número 6, que es media bolita, mide 22 centímetros. Un aproximado, a ver, a ver, ahí está, 22, sí, 22 centímetros, ¿vale? Es la medida aproximada de mi circunferencia. Yo aquí para hacer, a ver si se ha servido un poquitito más cortito. Ya tengo todo, todo cortado para comenzar. Miren, vamos a ocupar dos circulitos, los cuales los vamos a pegar con nuestro pegamento instantáneo. De esta manera. Vamos a poner alrededor una orillita, todo, todo a mi alrededor y en el centro una gotita grande. Y solamente con mucho cuidado vamos a poner lo que viene siendo nuestro tapaderita. Una vez que estén así, si no quedaron iguales, como en este caso es las mías, pues miren, solamente vamos a emparejar. ¿Vale? Miren, de esta manera para que nos queden perfectamente bien parejitas lo que son nuestros dos circulitos. O sea, esto es para que la basecita nos quede un poquitito más ancha. Vamos a ocupar otro pedacito de este, así con onditas. Y este lo vamos a ocupar. Vamos a tomar, esto a mi me da, la verdad, un poquito de trabajo. Déjenme alcanzar mis pinturas. A mi me da esto un poquito de trabajo. Pero, pues, lo vamos a difuminar con nuestro color chocolate o un café del que ustedes tengan. Miren, yo para difuminar tomo toallitas húmedas. Estas ya son recicladísimas, no se sabe cuántos años las tengo y se me habían sacado. Y las volví a acomodar. Yo tomo, extiendo bien mi toallita y saco un cuadrito. Miren, de esta manera voy sacando pedacitos así. Obviamente la vuelvo a cubrir y tomo mi pintura cafecita. Tomo mi trapito, lo doblo en mi pierna, tomo poquitito café, poquito, poquito, retiro exceso, descargo en mi trapito. Y hago esto. Todo, todo a mi alrededor. Miren. ¿Vieron? Le doy la vuelta y voy a hacer lo mismo. Ay, ay, ay. Con mi parte de arriba. Tomo otro poquito, descargo y continúo. No, en esto no soy experta, la verdad me da mucho trabajo. Pero miren. Ay, ahí ya le pasé muy feo. Miren. Nos va a quedar de esta manera. Voy a tomar mi brocheta. Y voy a empezar a hacer esto. Solamente son rayitas. Ahorita lo acerco a la cámara. Ustedes sabrán la distancia y cuántas rayitas le ponen. Miren. De esta manera marcadas. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar café. Y voy a bajar. Tratando de que nos quede bien, bien, bien difuminado. Les digo, a mí esto sí, como que no le hallo todavía mucho. Pero de esta manera vamos a ir formando nuestro cupcake. Miren. Nos va a quedar algo más o menos así. Vamos a cerrar lo que es nuestra pintura cafecita y vamos a comenzar a pegar a nuestro circulito, igual con nuestro pegamento instantáneo. A mí esa es la forma más fácil que se me hace de difuminar. Yo he visto que difuminan con el pincel, pero la verdad yo no puedo. Voy a tomar mi tirita y la voy a comenzar a pegar alrededor de mí. Y, obviamente, ustedes pueden hacer la cazuelita del color que ustedes quieran. La voy a comenzar a pegar alrededor de mi circulito. Toda, 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 toda. ¿Vale? Termino de pegar y los veo, ¿va? Miren, aquí ya vamos a terminar de unir lo que es nuestro cupcake. Yo para que no, nuestra basecita. Yo para que no quede esto, lo voy a unir, tomo la medida, tomo mis tijeras y voy a cortar de esta manera. Miren. Si veo que me falta, pues le doy otra cortadita. Hasta que vea que me queda exactamente igualito para que entre. Voy cortando poco a poco. En los moldecitos se lo voy a, ahí está. En los moldecitos se lo voy a poner un poquitito más larguito. Para que ustedes lo corten como a ustedes se les acomode mejor. Es mejor que nos sobre y no que nos falte. Les voy a poner silicón, perdón, pegamento instantáneo. Y voy a unir de esta manera. Sostengo hasta que seque mi pegamento. ¿Vale? Miren. Igual si se les hace más fácil pegar con silicón, pues pegan con silicón. Miren, aquí está ya nuestra cazuelita. Miren. Aquí es donde va a entrar nuestra bolita del número 6. Obviamente queda ahorita... Queda más grande la cazuelita, pero es porque vamos a termoformar. Yo en esta ocasión lo voy a termoformar en tono verde. Ustedes también lo pueden termoformar en el tono que ustedes quieran. ¿Sale? Déjenme caliento mi planchita y los veo, ¿ah? Miren, aquí ya está por calentar mi plancha. Y mi pistolita ya está caliente. ¿Sale? Vamos a esperar a que caliente bien, bien. Y en lo que calienta bien, bien... Déjenme... Ay, esto gotea mucho. Voy a poner... Voy a empezar a poner una tirita de silicón a todo mi alrededor. De mi bolita. La voy a poner donde me voy a apoyar para termoformar. Voy a calentar muy bien nuestro pedacito que cortamos para forrar. Bien, bien, bien calientito. Bien, súper calientito. Miren, aquí ya calentó. Voy a tomar mi pieza. Ay, no quiere. Ay, despego. Ahí está. Voy a tomar mi pieza y voy a termoformar. Que nos quede parejito, parejito. Miren, aquí a mí me hizo falta. Pero ya ahí lo completé. Igual del otro lado. Jalamos, jalamos. Jalamos, jalamos. De esta manera, miren. ¿Vieron? Así nos va a quedar nuestra bolita. Termoformada. Antes de cortar, voy a pegar donde mi silicón no pegó. De esta manera. Y vamos a sostener hasta que seque. Vamos a intentar, fíjense bien lo que les digo. Dejar un bordito hacia adentro. De esta manera, miren. Vamos a ir doblando y que nos quede alrededor de medio centímetro hacia adentro de lo que es nuestra bolita. Sin necesidad de apachurrar mucho, pues para que nuestra bolita no se nos vaya a deformar. Ponemos silicón y bajamos. Esto es para la hora de poner lo que es nuestra tapita. No se nos vea tan feo, aunque la tapita pues no se va a ver. Están de acuerdo lo que nos va a cubrir la bolita. No se va a ver, a no ser que... Bueno, no les voy a platicar mucho. Ya ustedes lo van a ir viendo sobre la marcha. A lo mejor les va a dar un poquito de trabajo, pero la idea es que quede de esta manera. Déjenme que seque. Los veo para cortar excesos, ¿va? Miren. Una vez que lo tengamos así que ya hayamos pegado. Vamos a cortar todo, todo alrededor. Nuestro pedacito de foamy restante. La idea es que nos haya quedado algo más o menos así. Estos bordes no se preocupen. De todas maneras no se van a ver. Miren. Vamos a tomar otro pedazo de foamy del mismo color. Y vamos a pegar de esta manera. Voy a poner silicón alrededor. Alrededor, alrededor. Y en el centro. Y voy a pegar. Así nos va a quedar nuestra bolita muy bien forrada. Y no se va a ver la unión. De esta manera. Miren. Sostenemos hasta que seque nuestro silicón, ¿vale? En lo que seca. Vamos a tomar nuestra bolita del número 2. Para termoformarla. Lo que va a ser la cabecita del niño. Yo en esta ocasión voy a termoformar color piel y gris. Ustedes sabrán el color en el que termoforman. Eso ya es decisión de cada quien. Voy a conectar mi planchita. Y vamos a termoformar, ¿va? Miren. En lo que calienta mi planchita. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner una línea alrededor de lo que viene siendo nuestra línea de fábrica de silicón. Ahí está viva. Voy a poner mi bolita. Voy a tomar mi tono piel. Lo voy a poner a calentar. Y una vez que esté caliente vamos a termoformar nuestra bolita de unicel. Miren. De esta manera. Salamos perfectamente. Y sostenemos. Yo en un video que vi de una maestra. La verdad no recuerdo su nombre. Le vi este tip y me gustó. Ya ven que yo cortaba exceso. Y luego ponía el otro color. Pero la verdad. Se ve más padre como lo voy a hacer ahorita. Voy a poner una gotita de una línea de silicón. Poquitito atrás de lo que es mi línea de fábrica. O sea que el color piel nos tiene que dar permiso de ver nuestra línea de fábrica. Voy a colocar mi foamy en tono gris. Para lo que va a ser nuestro cabellito. Voy a sacar. Y voy a hacer esto. Voy a sostener hasta que seque. De esta manera. Miren. Y una vez que seque solamente vamos a recortar alrededor de lo que es nuestra figura. Déjenme que seque y los veo. Miren aquí yo ya recorté esta piecita. Ya está recortada. Vamos a recortar lo que es nuestra cabecita. Miren. De esta manera. Y miren que bonito nos queda. ¿Vieron? De aquí podemos meter un poquito más la tijerita. Vean. Así. Nuestro trabajo. Ya no ocupa ponerle la línea. La tirita que le poníamos de medio centímetro. Pues ya no se ocupa ponérsela. Vamos a tomar. Un pedacito. Para empezar a armar lo que es nuestra plumita. Miren. Este va a entrar aquí. De esta manera. Miren. Ahí está. Esto va así. Vamos a tomar nuestra pluma. Y vamos a enredar lo que viene siendo nuestro cuerpecito. Aquí en nuestra primera vueltecita. Para que no nos. Se nos vaya a zafar el trabajo. Vamos a poner una gotita de nuestro pegamento instantáneo. Una línea. De esta manera. Hasta abajo. Y vamos a girar. Que nos quede parejito. 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 Miren. Ahí está. Pongo acá. Pongo acá. Y uno. De esta manera. Nos va a quedar lo que es nuestra base de nuestra pluma. Voy a poner silicón. Silicón. Pegamento instantáneo. De esta manera. Voy a tomar mi otra piececita. Que viene siendo nuestra camisita. Y voy a tomar mis tijeras. Y voy a hacer un cortecito aproximadamente. De medio centímetro. Ahorita les digo. Déjenme agarrar mi cinta. Sí. Exactamente mide medio centímetro. De esta manera. Voy a tomar mi cuerpo. Y lo voy a pegar así. ¿Vieron? Vamos a empezar de la unión. Para tratar de que nos quede centrado. Y vamos a poner. Lo que es. Nuestro cuerpecito. Vamos a poner. Otra línea. Y giramos. Sin tener precaución. De no pegar. Este. Pedacito que cortamos. Chicos. De no pegarlo. ¿Va? Miren. Aquí ya terminé. Ahí está. Miren. Así quedó. Voy a poner. Una gotita muy chiquita. Y voy a bajar. Miren. Pongo. Otra gotita más chiquita. Y bajo del otro lado. ¿Vieron? Miren. Ahí está. Se simula lo que es. Una camisita. Voy a tomar un pedacito. En tono rojo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Esto es para simular. El pantaloncito. De nuestra figurita. Nos tiene que quedar mero al ras. Mero, mero al ras. No importa que abajo nos sobre. Eso no hay problema. Pongo. Y pego. Ya con mis tijeras solamente quito exceso. Miren. De esta manera. Vamos a tomar un pedacito de café. O de color. Pues sí. De café. Espérenme. Permítanme. Miren. Vamos a tomar aproximadamente medio centímetro de tono negro. Y vamos a comenzar por la parte de atrás. Esto para hacerle el cinturón. A nuestra figurita. Vamos a estirar. Para que nos quede delgadito. Y lo vamos a pegar. ¿Vale? Esto es para tapar las uniones. De nuestra figura. Y se nos vea un trabajo. Pues más. Más pa y que. Miren. Ahí está. De esta manera. Ya cubrimos las uniones. Y puede entrar y salir perfectamente lo que es nuestra lapicera. Muy bien. Vamos a continuar. Esta la vamos a pegar. De esta manera. Miren. Nos va a quedar algo más o menos así. ¿Vale? Vamos a tomar. Lo que es nuestro. Nuestro. Pedacito en tono blanco. Y vamos a poner. Una línea. De nuestro pegamento instantáneo. De esta manera. Y vamos a doblar por mitad. Miren. Doblamos. De esta manera. De esta manera. Ahí está. Muy bien. Esta la vamos a ocupar. Estas son las decoraciones de nuestro cupcake. Vamos a hacer lo mismo. Con esta. Con esta vamos a poner una línea de nuestro pegamento instantáneo. Y vamos a doblar por la mitad. Por la mitad. Y una vez que lo tengamos así. Y una vez que lo tengamos así. Ponemos silicón. Pegamento instantáneo por dentro. Sellamos. Y una vez que lo tengamos así. Vamos a dar vuelta. Sale. Miren. De esta manera. Ahí está. Que nos quede un poquito flojito. No tan apretado. Déjenme lo vuelvo a hacer. Que nos quede un poquito flojito. A mí me quedó muy muy apretado. Y no siento que se vea bonito. Entonces. Yo pienso que se va a ver más bonito. Si nos queda un poquito flojo. Hago lo mismo. Y voy a sostener. De esta manera. Miren. Sale. Estos palitos. También los vamos a enredar. De lo más largo. Estos moldecitos. De lo más largo. Hacia. De lo más largo. Hacia lo más ancho. Sale. El enredado va a ser de largo a ancho. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo. Estas van a venir siendo nuestras galletitas. De nuestro cupcake. De nuestro cupcake. Ahí está. Vamos a enredar sus piecitos. Igual. De lo más largo. A saben que. En los piecitos vamos a poner alambre. Así es que primero vamos a enredar nuestras manitas. Porque en los piecitos necesitamos poner alambrito. Enredamos lo que son nuestras. Nuestras manitas. De esta manera. Son dos cuadraditos. Miren. Y vamos a pegar. ¿Vale? Miren. Estas van a ser. Nuestras manitas. Vamos a poner. Aquí alambrito. A lo que son nuestras piernitas. Va. Miren. Aquí vamos a poner una línea de silicón. Y vamos a poner. Lo que es nuestro alambrito. Al ras de nuestra figura. Que no pase. Sostenemos. Hasta que nuestro silicón seque. Lo mismo vamos a hacer con nuestra otra patita. No sé nada más que mi pistola tira mucho silicón. Ahí está. Y vamos a poner. Recuerden que es de lo más largo. Voy a cortar. Y vamos a enredar. Exactamente igual. Que como enredamos nuestras manitas. Ay. Creo que va a quedar de patas flacas. A ver. Sí. Necesitamos hacer las patitas. Más gordas. Igual ahí en los montes les va a venir. ¿Va? Permítanme. Miren. Vamos a quitar lo que es nuestro tapón de nuestra pluma. Y. Vamos a comenzar a armar nuestra figura. No se crean. Vamos a armar primero el cupcake. Vamos a calentar otra vez nuestra planchita. Para comenzar a armarlo. ¿Sí? ¿Sale? Vamos a ocupar nuestra pura bolita. Voy a ponerla de esta manera. Vamos a poner primero el blanco. Vamos a darle calor y vamos a poner el blanco. Y luego vamos a poner lo que es el cajecito. Y lo vamos a empezar a adornar. ¿Vale? Solo dejen que caliente mi planchita. ¿Va? Miren. Yo aquí saqué una tira de medio centímetro aproximadamente. En color fiel. Que se la voy a poner a lo que va a ser uno de los palitos de chocolate. Bueno. Quiero creer que son de chocolate. Solamente vamos a ir girando. De esta manera. Sin apretar. Vamos a poner una gotita de pegamento instantáneo. Donde creamos que lo necesite. Y miren. Aquí. Ya es lo último. Y esto que sobra. Lo vamos a cortar. Nos va a quedar de esta manera. Así como hicimos este. Vamos a hacer el otro. Aquí ya calentó mi planchita. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi pedacito tono blanco. Lo voy a poner. Una vez que tome calor. Lo voy a agarrar. Y solamente vamos a hacer esto. Solamente esto. ¿Sale? No vamos a jalar. No nada. Solamente vamos a apoyar nuestra mano de esta manera. Para que. Se dé la forma de la bolita. Vamos a hacer lo mismo con nuestro cafecito. Miren. Solamente voy a poner mi mano. Y obviamente lo vamos a poner sobre el blanco. Y voy a poner mi mano de esta manera. Una vez que lo tengamos así. Voy a comenzar a pegar. Échalos a la caja, mi hijo. Voy a comenzar a pegar. Por las orillas. Lo que es. Mi. Tono blanco en la caja que está en el cuarto chiquito. Miren. De esta manera. Una vez que lo tengamos así. Pues vamos a pegar nuestro chocolate. En la parte. En la parte de encima. Y es igual. Fijo. Fijamos para que no se nos mueva. Y ya una vez fijo. Ya podemos levantar. Y hacer esto. Vamos a. Más o menos. Centrar lo que es. Nuestra. Nuestra. Vamos a centrar nuestra pluma. Aquí va a dar un poquito de trabajo. Pero. Si podemos. Miren. Ahí está. No. No. Tiene que traspasar. Lo que es. Miren. Y va a entrar alrededor de medio centímetro de nuestra lapicera. Vale. Yo aquí voy a poner silicón. Ay. Desconecté la pistola. Ponemos silicón alrededor. Y vamos a clavar de esta manera. Medio centímetro. Sale. Y una vez que lo tengamos así. Pues los veo. Para. Miren. Este solamente va a ser así. Dándole vueltas. Sale. Pero va al revés. Lo más ancho hacia abajo. Antes de pegar. Vamos a sacar lo que es nuestra medida. De nuestra lapicera. Y la vamos a dejar un poquitito más holgadita. Que no quede justo justo. Voy a poner una gotita de mi pegamento instantáneo. Y voy a hacer esto. Que no me quede justa. Porque al momento de salir. Se nos puede atorar si nos queda muy justa. Tenemos que ver. Que. Que. Miren. Ahí por ejemplo. Hay el tapón. O la puntita del tapón. Quedó holgadita. Y. Vamos a comenzar a enredar. De esta manera. Miren. En lo que calienta mi pistolita. Para poder pegar lo que es el tapón. ¿Vieron? Y esta. Lo vamos a pegar de esta manera. Ahí está. Miren. De esta manera. Sale. Bien. Aquí antes de pegar. No sé si se alcance a ver. Este pedacito de aquí. Lo tenemos que cortar. Poquitito. Para que al momento de sentar nuestra pluma. Siente parejo. Siente parejo. Yo aquí ya la voy a pegar. Más o menos aproximadamente. Metemos. Un centímetro. Ya calentó mi pistolita de silicón. Voy a poner silicón alrededor. Y voy a clavar mi lapicera. De esta manera. Sostenemos. Sostenemos. Hasta que seque. Sacamos lo que es nuestra. Pluma. Y vamos a pegar encima. El caracolito que hicimos. En tono blanco. Voy a poner pegamento instantáneo. A todo alrededor. Y. Voy a poner. Lo que es. Tratando de que todo nos quede. Hacia la parte de atrás. Bueno. Más bien. Le vamos a dar. Lo que es. Una parte de atrás. Miren. Ahí está. Voy a tomar. Este otro pedacito. Y este va a ir. Aquí. Nuestra lapicera. Tiene que quedar así. Al ras. De lo que es. Nuestra. O más bien. Nuestro cuerpecito. Tiene que quedar al ras. De lo que es nuestra pluma. Entonces. Yo voy a hacer esto. Miren. Solamente. Es una vuelta. En lo que alcanza a cubrir. Nuestra lapicera. Va. Bien. Yo saqué mi cuerpecito. Para que no me dé trabajo. O. Este. Pegar lo que es mi pluma. Porque si está algo dificilón. Por el pedacito. Tan chiquito que es. Pongo pegamento instantáneo. Y solamente voy a intentar doblar de esta manera. Ay. Ahí está. Y que nuestra lapicera. Salga. Miren. Aquí ya se pegó. Entonces la vamos a sacar. Porque no tiene que pegar. A lo que es. Nuestra. Lapicera. Si no al rato no vamos a poder acomodarla. Miren. Ahí está. Entra y sale perfectamente. Va. Miren. Vamos a tomar otra tira. De medio centímetro aproximadamente. Igual de color piel. Y vamos a comenzar a pegarlo. En lo que es nuestra lapicera. Igual que como hicimos. En nuestras galletitas pequeñas. Yo pongo una puntita de. Pegamento instantáneo. Donde lo crea necesario. Y corto. Excedentes. De esta manera. Mira. Mira. Aquí entra. Y sale mi lapicera. Sale. Lo importante es que no quede apretado. De igual manera. Esta la vamos a poner aquí. Y este lo vamos a pegar. De esta manera. Pero hasta que. Se pegue. Lo que es nuestro cuerpecito. Se va a pegar. El. Capalito este de chocolate. Sale. Miren. Así se va viendo. Miren. Vamos a poner. Déjenme quitar la basecita. Para poderme apoyar. Su. Bolita de. Cereza. Voy a poner. Pegamento. Y voy a pegar de esta manera. Miren. Y vamos a poner. Sus galletitas. Cómo nosotros mejor. Las quedamos. Ver acomodadas. Recuerden que tenemos que respetar. Lo que es. Nuestra parte trasera. De nuestra figura. Miren. Ahí está. Voy a tomar. Lo pueden hacer también con homie. Recortado. Yo no. Yo voy a tomar. Mis pinturas textiles. Y voy a poner. Palitos. Como dibujando el granillo. De esta manera. De diferentes colores. A mí se me hace más fácil. Con este. Y se me figura. Que queda. Más bonito. Voy a tomar. De distintos colores. Y voy a hacer eso. Una línea. Recuerden que la pintura textil. Al secar. Pues se hace chiquita. Miren. Vamos a rellenar. Todo. 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 Lo que es. Nuestra partecita blanca. De estas. Chispitas. Se llaman granillos. Bueno. Aquí en Guadalajara. Se le conoce como. Granillo. Creo. Ya no sé. De varios. Varios colores. Sale. Miren. Ya nos va quedando. Más o menos así. De esta manera. Esperamos. A que sequen las chispitas. Para terminar de armar. Lo que va a ser nuestro monito. Que va aquí. En la parte de arriba. Sale. Ahorita nos vemos. Va que va. Bueno chicos. Pues vamos a continuar. Miren. Aquí ya secó. Lo que es nuestras. Chispitas de colores. Que pusimos. Ya secaron. Y vamos a continuar. Miren. Aquí yo ya hice su flequito. Les repito. Ustedes le pueden poner el color. Que a ustedes mejor les parezca. Vamos a. Tomar nuestros bracitos. Y vamos a hacer un corte sesgado. Déjenme. Aquí me le faltó pegar. Vamos a poner una gotita. Que aquí me le faltó pegar. Uy. Lo eché de más. Listo. Vamos a tomar nuestras tirepas. Y vamos a hacer un corte sesgado. De esta manera. Vean. Y lo mismo voy a hacer. Tomo mi manita. La acomodo. De esta manera. Y. Hago mi corte sesgado. Miren. Saco mi lapicera. Y voy a pegar. Pongo una gotita de top. Bueno. De mi pegamento instantáneo. Y voy a sostener hasta que seque. Que se nos pegue muy bien. Muy bien. Pongo otra del otro lado. Y la voy a poner. Del otro ladito. Vale. Miren. Ahí está. Presionamos. Presionamos. Hasta que seque. Los piecitos. Yo creo que se los voy a poner así. De esta manera. Déjenme le mochar el alambrito. Que me le está saliendo aquí. Para que. Quede bien. Bien. Ahí está. Parejito. Voy a poner. Sirito. Ay Dios. Voy a poner mi pegamento instantáneo. Y voy a poner. De esta manera. Miren. Pongo. Vamos a procurar. Aquí mi me falló. Que nos quede. Hacia abajo. La unión. Aquí yo la despegué. Porque no me quedó. Hacia abajo. Me quedó. Hacia un lado. Y pues. Hacia un lado. No la queremos. La queremos. Se quede. Hacia abajo. De esta manera. Mira. Tomo mi otra piernita. Y la unión. Y la unión. Hacia abajo. Pongo mi pegamento instantáneo. Y voy a poner. Sostengo. Hasta. Que se. Que quedaron un poquito largas. Si. Pero menos largas. Que las primeras. Que había. Había hecho. Miren. Aquí. Yo ya calenté. Mi planchita. Voy a poner. Mi flequillo. Y una vez. Que caliente. Solamente. Lo voy a acomodar. De esta manera. Y vamos a hacer. Las puntas. Hacia arriba. Va a ser un niño. Despeinado. Vale. Miren. Le damos calor. En las puras puntitas. Para poder. Levantar. Hacia arriba. De esta manera. Cualquier cosita. Hacia arriba. Miren. De esta manera. Nos va a quedar. Voy a poner. También. Aquí. Mis manitas. A darles. Poquito calor. Nada más. Para que se hagan. Más. Pequeñas. Porque no las. Ocupamos. Tan grandotas. Y saco. Recuerden. Más o menos. Las tenemos. Que dejar. El mismo tiempo. Si no. Una nos va a quedar. Más. Pequeña. Que la otra. Vale. Miren. Ahí está. Mi lixtro. Déjenme desconectar. Mi planchita. Aquí. Vamos a poner. Nuestro dedo. Hacia abajo. Y vamos a doblar. Para eso. Era. El alambrito. Miren. Aquí nos queda. Ya. Nuestro papá. Nuestro papá. Nuestro niño. Vamos a hacerle. Sus zapatitos. Con foamy moldeable. Yo aquí voy a poner. Pegamento de contacto. Ay Dios mío. No ando toda trabada chicos. Pegamento instantáneo. Para pegar lo que son sus manitas. Va a dar el efecto. De que se está recargando. Así como en algo. Por. Como quedaron sus manitas. Vamos a levantar. Y yo aquí siempre. Por lo regular. Pongo. Tantitito. Tantitito. Silicón. De esta manera. Y pongo unas gotitas. En el aire. O sea. Que no toque. Mi. Mi pegamento. Que no lo toque mi. Punta de mi pegamento. Y voy a presionar. Hacia abajo. Saco. Y voy a presionar. Por eso les decía. Que era importante. No pegarlos. Miren. Sale. Miren. Voy a tomar. Una bolita. De mi. Ay. Se me fue su nombre chicos. Fue mi moldeable. Voy a tomar. Mi brocheta. Y voy a más o menos. Aquí es la mitad. Voy a poner. Un puntito. Y voy a poner. Una gotita. Muy chiquita. Y vamos a poner. Lo que es. Nuestra naricita. ¿Vale? Así chiquita. 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 Vamos a tomar. Lo que es. Nuestra pintura textil. En tono. Acrílica. Perdón. En tono blanco. Para darle unos detalles. Al pantalón. ¿Va? Miren. Yo aquí ya humedecí previamente. Mi pincel. Voy a agarrar. Bien poquito. En tono blanco. Voy a descargar. Y voy a dar una pasada. Hago otra vez lo mismo. Tomo bien poquito. Descargo. Y solamente. Miren. Lo mismo. Tomo. Poquitito. Descargo. Y. Voy a hacer esto. También por la parte de abajo. Para que se vea bonito. Miren. Así les da un efecto medio desgastadón. Y ya con mi dedo si quiero. Pues ya lo riego mejor. Miren. ¿Vale? Vamos a hacer sus zapatitos. Los zapatitos los vamos a hacer. De. Foam y moldeable. Y se los vamos a hacer. Yo creo. En color negro. ¿Vale? Voy a tomar mi foam y moldeable. Un pedacito. Déjenme. Ahí está. Y. Ese pedacito lo voy a partir a la mitad. Para que me queden más o menitos. Igual mis dos bolitas. Si veo que no me quedan igual. Las acomodo hasta que yo sienta. Que me quedan. Miren. Ahí están. Más o menos las dos bolitas iguales. Voy a dar vuelta. Y voy a aplastar. Pero voy a hacer. Como una gotita. Que me quede. Más ancho atrás. No. Perdón. Más ancho adelante. Y más reducido atrás. Con ayuda de nuestros dedos. Lo acomodamos. Ténganme paciencia. Por favor. Miren. Presionamos. Parejito. Hacemos nuestra bolita. La tomamos con nuestros dedos. Y vamos a presionar. A todo alrededor. Miren. De esta manera. Tratando de que nos quede parejita. Una vez de que lo tengamos así. La parte de atrás. Solamente la vamos a hacer. Como triangular. Y esta. La vamos a pegar. Aquí. Voy a poner. Se supone que esta pega solita. Pero más seguro. Más marrado. Voy a poner. Una gotita. De mi pegamento instantáneo. Y voy a poner. Mi zapatito. Miren. De esta manera. De esta manera. Voy a hacer. Voy a hacer lo mismo. Déjenme. Sienta aquí. Voy a hacer lo mismo. Con mi otro zapatito. Con mi otra bolita. Presiono. Y. Vamos a hacer. Un lado más pequeñito. Miren. Ya este. Ya no me dio. Tanto trabajo. Tanto trabajo. Voy a tomar mi figura. Voy a poner mi pegamento instantáneo. Y voy a poner. Mi zapatito. Tratando de que cubra toda. Toda mi parte. De atrás. Y lo más importante. Que nos queden iguales. Miren. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Lo vamos a pegar. Vamos a pegar. Lo que es nuestra pluma. A nuestra figura. Voy a subir mi pluma. Mi pedacito este. Con lo que envolvimos mi pluma. La pluma. Y voy a poner. Pegamento instantáneo alrededor. Bajo. A que salga poquito. Y vamos a poner. Vamos a sacar. Para que no quede pegado. Nuestra lapicera. A lo que es nuestra. Figura. Miren. Ahí está. Vamos a continuar. Ya vamos a acabar. Vamos a hacer sus ojitos. Vamos a hacer sus ojitos. Miren. Siento que su nariz está muy pequeñita. Vamos a hacer sus ojitos. Para poder. Para poder. Centrar lo que es su. Cabellito. Vamos a tomar nuestra pintura. En tono blanco. Y vamos a tomar nuestro pincel angular. Para comenzar a trabajar a pelote. Vamos a humedecer. Ya se la saben. Humedecemos. Bien, bien, bien. Nuestro pincel. Basta para allá. Hijo. Voy a tomar. La puntita. De esta manera. Voy a tomar mi puntita. Y voy a empezar a hacer mi ojito. Miren. Miren. Yo ya casi, casi me salen sin usar plantilla. O sin guiarme. Ya hay más o menos. Le voy tanteando. Como diría mi mamá. El agua a los camotes. Y como es un niño. Pues va a ser un ojito sencillito. No tiene que ir tan. Tan glamuroso. Porque pues va a ser un niño. Miren. ¿Vieron? Voy a hacer lo mismo del otro lado. Con mi otro ojito. Miren. Ya este. Ya lo hice un poquito más rápido. Solamente voy a emparejar. Que me queden exactamente igual los dos. Miren. Ahí está. Acomodo el otro. Porque el otro puede un poquito más. Más pequeñito. Cualquier cosita. De esta manera. Miren. Ahí está. Una vez que seque. Doy otra pasadita. Y los veo. ¿Va? Miren. Una vez que ya secó. Lo que es mi. Mi. Pintura blanca. Voy a tomar mi pintura en azul. Les vuelvo a repetir. Ustedes lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Y voy a hacer. Un círculo más. Más pequeño. Que mi círculo blanco. Miren. De esta manera. Si se fijan. No rellené las orillas. Las orillitas me quedaron. Sin. Eh. Sin pintar. Y esa es la idea. Que queden sin pintar. Tantito de las orillitas. Miren. De esta manera. Sale. Vamos a pintar exactamente igual el otro. Dejando un pedacito. Miren. Si se fijan. No le doy completamente la vuelta. Para no tocar lo que es mi ojito. Mi ojito. De alrededor. Sale. Y tratar de que me queden exactamente igual. Vale. Una vez que seque. Le doy otra pasada. Y ahorita los voy a llevar. Ya vamos a acabar chicos. Ya vamos a acabar. Vamos a tomar nuestra pintura. En tono negro. Una vez que ya secó nuestra pintura azul. Voy a tomar. Un pedacito. Un pedacito de pintura. Y voy a hacer un circulito. Más pequeñito. Más pequeñito que el azul. Igual. Más pequeñito. Si llegamos a la parte de arriba. Del azul. Tratando de no cubrir el blanco. Solamente llegar a la parte de arriba. Mira. Pero respetando laterales. Vea. Obviamente aquí lo voy a emparejar. Porque me quedo chueco. Mira. Tenemos que respetar laterales. Miren. De esta manera. Sale. Quito exceso. Porque creo que traía mucho agua a mi pincel. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Respeto laterales. Y trato de tocar. Hasta la parte de arriba de mi tono azul. Miren. De esta manera. Vea. Una vez que seque. Pues damos otra pasadita. En tono negro. ¿Va? Miren chicos. En lo que seca mi pintura negra. Vamos a tomar nuestro liner. Yo aquí. Este. Como de pintura negra. Le eché agua. Agua natural. A un chorrito de pintura negra. Para que se hiciera un poquito más aguadita. Voy a tomar con mi liner. La pura puntita. Y más o menos. Más o menitos. Miren. Como. Más o menos. A lo que es la mitad de mi ojo. Voy a hacer una línea. Miren. Déjenme arrimo para acá. Para que me vean. Más o menos. A lo que es. La mitad de mi ojito. Voy a hacer una línea de esta manera. Por eso les decía. Que era importante. Que se viera el tono blanco. Miren. Miren. De esta manera. Si se fijan más o menos. Queda a lo que es mi mitad. De mi ojito. A ambos lados. Voy a hacer lo mismo con el otro. Quito exceso. Yo lo quito aquí mismo en mi pomito. Para que no se me desperdicie tanto mi pintura. Y voy a hacer lo mismo. Más o menos. De la mitad. Voy a rodear lo que es. Mi ojito. Mitad de cada lado. Miren. Aquí este me salió más parejito. Miren. Más o menos así. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Marcu! Pásame por favor Hasta allá se me cayó ¡No me al lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, usted es padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el hijo? No, hijo, yo este lo hice yo de mí ¡Gracias! 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 Pero quería ver más o menos cómo estaban los ojos para no ponerle ojos de niña ¿Dónde está? Yo quiero tener ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé No sé, yo estoy grabando sin datos Yo cuando estoy grabando en vivo, hijo cuando grabo en vivo es cuando sé y ahorita lo tengo en modo avión así es que no sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!